Ay, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferián, ¿doco? Melanie Baby Vamos a regresar a Barderos pensando en Verde, el regreso, después de mucho tiempo Verte Vamos a ver qué tal Eso cambia, eso, o sea, ¿sereo? Claro Como ver Bien apretado, Canda, ¿no? Sí, pero aparte de que él cante así, creo que también lo hicieron a propósito Como se escucha ahorita así Más comprimido, ¿no? Puede que sí Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti, aunque me hacía mal Le di la vuelta al mundo y volvió a morir en tus brazos No sé si fue victoria o fue fracaso Nada es para siempre, baby, todo tiene reemplazo Por eso siempre cuido bien mi lazo Solo por si acaso y me fui La vida está loca, ¿no? La vida está loca Es una esencia muy argentina Tipo rockcito Pero con una onda detrás No sé, tiene esa mezcla Pero me gusta el hecho de que regresen con esa onda dark sad Así triste Claro, claro Hay cosas que no pueden cambiar Que no pueden vender Que no pueden comprar Como el amor, la familia, como la libertad Y el abrazo de un hermano cuando no queda nada Sé que ella me hace mal Pero no lo pensé Nunca pude cambiar Otra vez me equivoqué No te dejo de amar Y no te puedo ver Las noches son frías Y no tengo tu piel Y yo me pierdo Si no tengo lo que quiero Cerca mío Que el mundo quiere llenarme Pero me siento vacío Si no te tengo conmigo Siempre me encuentro perdido Ya nada tiene sentido Y yo borracho amanecido Por tu culpa Por la mía Por los dos Quiero apagar mi mente Pero siempre estás vos Tuve que alejarme Ya no tenía opción Pero pa' que me recuerdes Te escribí otra canción Pero bueno, buen regreso Me gustó que hayan de estar Interactores los dos juntos también Pero está bueno La suerte y sé que si ni nada es igual Enamorado de su maldad Pero ya no consobra perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti aunque me ha hecho más Me ha hecho más Me ha hecho más Me ha hecho más Esa es música Un mensaje de por sí Me viene con un mensaje incluido Y bueno, la letra bonita Y el video duro también Durísimo Y ya no me ha hecho más Gracias.